¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más y bienvenidas a los juegos de Tito Mor Yo soy Mor, estamos aquí con Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 En el episodio anterior tuvimos que intentarlo 10 veces pero por fin vencimos a Deidara Y aquí seguimos con la cinemática esta Bien, ya estáis todos aquí ¿De qué se trata esta vez? Deidara ha muerto Hemos perdido un miembro más y eso que siempre lo tuve por uno de los más fuertes ¿Quién lo ha matado? Sasuke Uchiha ¿Otra vez él? Hitachi, tu hermano ha superado todas nuestras expectativas ¿Y qué hay del otro? ¿Qué le ha pasado a Tobi? Parece que fue alcanzado por la explosión de Deidara Tobi era el contrapunto alegre de esta organización La pérdida ha sido mayor de lo que pensaba Podemos sustituirlo fácilmente pero la muerte de Deidara es un lamentable contratiempo En cualquier caso, a partir de este momento tendremos que seguir muy de cerca los movimientos de Sasuke Sobre todo vosotros, Hitachi y Kisame Entendido, consideralo hecho He de irme Procura de redundido negaje a la memoria de Deidara Está bien Nos vamos nosotros también Por fin ha llegado el momento La formación, eh, bien completado Bueno, ya sabéis lo que os digo siempre Que si os está gustando Podéis tomar un segundín para dejarme likes Comentarios Suscribiros al canal Dadle a la campanita Compartir el vídeo Todas esas cosiñas Seguro que estás bien Sasuke Sí, estoy bien Procura mucho más rápido Desde que ha absorbido Desde que ha absorbido Pagueti de Orochimaru O sea, debe ser el poder de la serpiente blanca ¿De dónde vamos ahora? ¿Habéis averiguado algo durante vuestra última investigación? Encontramos información general sobre los Akatsuki Pero nada que nos lleve directamente hasta Itachi Lo mismo digo Yo hablé con los animales Y me dieron algunas pistas Sobre un hombre que parece ser Itachi Parece que se ha habitado una sombra En la región que tenemos ante nosotros Podría tratarse de él Es verdad, es que Jugo En su doble personalidad De Dr. Jekyll y Mr. Hyde Cuando era el Dr. Jekyll Pues era tan bueno, tan bueno Que incluso hablaba hasta con los animales Y se posaban en él los pajarillos Y esas cosas Entonces Dícanos el camino Sabía que diría eso No importa lo que usted se encontrará Y acabaré contigo con el chile En marcha Bueno pues ya retomamos el control Se ha puesto Un kimono gris Sasuke No importa lo que usted No importa lo que usted ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, voy a buscar a Itachi. Si te encuentras en el momento, te lo puedes dar. ¡Suscríbete a mi. ¡Ah! 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 Vale, o sea que nos enfilan directamente hacia el combate contra Itachispo, vaya. Salimos de Málaga y nos metemos en Malagón. Verás tú, si Deidara nos costó. Hace mucho tiempo. ¿Quién eres tú? Soy yo. Sasuke. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hermano, has hecho tú todo esto? Eres un estúpido hermanito. Tengo mucho miedo. ¿Por qué lo has hecho? Ni siquiera mereces el esfuerzo de matarte. Si quieres matarme, vas a tener que aprender a odiarme. Odiame y vive como el cobarde que eres. Aférrate a la vida sin honor. Y desplazarse. Y desplazarse. Y desplazarse. Y desplazarse. No había ninguna duda. Estaba atrapado en la realidad. Ya no soy ese niño pequeño. Ahora tengo la fuerza necesaria para aniquilarte. Que impresionante. Que impresionante muestra de confianza. Pondré fin a mi pesadilla. Aquí. Y ahora. Si, no, si le, no le, si le, no le. Eh. Podríamos poner algo de... Espera. Un segundo. Vamos a meternos algo. Personalizar paleta. No. Pero por qué no podemos... No tenemos nada para... Ah, usar objeto. Aumenta ataque de referencia. Aunque es bajo, pero bueno. Vale. Vale. Vamos a por ello. No sé yo lo que nos va a costar estos 26 intentos. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 ¡A la primera! Joder, esa respuesta significa que eres. Que no sé, es que hay algunos enemigos que son más jodidos que otros, no sé por qué. Es que el de evitar hasta que al final he aprendido a esquivarle corriendo en círculo, porque es que no para de tirarte bombas el tío. Y encima con la ayuda del otro, de Toby... Te has vuelto más puro. Reúnate conmigo en la guarida de los Uchiha. Ven solo. Llegaríamos este asunto allí. ¿Qué estáis haciendo aquí? Karin ha percibido un colosal estallido de chakras, el tuyo y el de alguien muy poderoso. Estábamos preocupados y hemos venido para ver cómo estabas. ¿Qué demonios ha pasado, Sasuke? Seguidme, nos vamos. La guarida de los Uchiha. Allí haremos cuentas de una vez por todas. La guarida de los Uchiha. Encontré todo el camino. ¡Suscríbete al camino! Vale, pues allá que vamos a buscar Itachi. Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Vamos! ¡Hum, hum! ¿Cómo estás? ¡Vamos a ir a Susuke con un lado! Y por favor, vamos a seguir aquí. ¿Vamos a seguir aquí? ¿Pero qué? No, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, es que era para que no se pueda entrar en un lado. Estas están esperando aquí. ¡Vamos! ¡Hosigaki Kisame! Y... ¡Daito Samehada! ¿Por qué? ¿Te olvidaste? ¡Hosig Mán月! ¡Hosig Sui月! ¡Hosig Mán月! ¡Hosig Mán月! ¡Hosig Mán月! ¿Qué es el día de aquí? ¿No puede ser que se pueda jugar en el aire libre? ¡No es muy divertido! ¡Vamos a hacer un poco! Voy a cerrarme un poco. ¡Ah! Si los compañeros también pueden participar, por favor, por favor. ¡Hehe! ¡Uso-susto! ¡Vamos a empezar, Kisame-senpai! oúúúúúriiííí! Dí-dí-dí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues no eres tan duro, Kisame. Gracias por ver el video. Gracias. Pues vale, vamos al lío, lío. A ver qué remedio. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Si quieres matarme vas a tener que aprender a odiarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. 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 Tadrido. Por fin lo he conseguido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así que has venido? Tadrido. 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 ¿Quién te ayudó? ¿Quién fue? Uchiha Madara. Uchiha. ¿Uchiha? ¿Madara? Uno de los fundadores de la vida oculta de la hoja. Un inmortal que fue mi camarada y mi mentor. ¿Uno de los fundadores? ¿Pero cómo es posible que se viera vivo? Madara aún vive. ¿Eres libre de creerme o no? ¡Tadrido! ¡Tadrido! Todos estamos vinculados a nuestros conocimientos y nuestra percepción. Lo llamamos... Realidad. Pero nuestros conocimientos y nuestra percepción son palimires. La realidad de unos podría ser la ilusión de otros. ¿Qué intentas decirme? El hecho de que creas que Madara esté muerto no es más que una suposición arbitraria. Tus ojos no han captado en una sola verdad. Tú no eres capaz de ver nada. Es verdad que no sé nada de Madara. Pero hay algo que incluso yo he visto con toda claridad. ¿Y de qué se trata? De lo que estoy viendo ahora mismo. Tachi. Tachi. Tegati. Muerto. Tirado a mis pies. Venga, vamos. ¡Vamos! ¿Eres mi muerte? Yo muerto a tus pies, eh. Vamos a ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este será el principio de tu final. ¿Esto es la muerte que habéis imaginado para mí? Gracias. Gracias. Esta es mi baza. Susano. Gracias. 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 Si los ataques débiles no funcionarán, acércate y no dejes de atacar. Gracias. 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 Así ocurrió. Exactamente. Odio rebosante. Trofeo. Así ocurrió. Bueno. De hecho. Al hacer eso. Ese movimiento final. De tocarle y tal. Bueno. En realidad no voy a contar nada. Porque luego todo eso va a saber. He curado tus heridas. Pero vamos. Como creo que eso el juego no lo va a explicar. Digamos que Itachi le ha traspasado a Sasuke el poder de invocar al Susano. No. Itachi ha muerto. Has vencido. Ya nos conocimos una vez. Aunque en aquella ocasión éramos enemigos. No te preocupes. No pienso culparte por la muerte de Deidara. Ya no soy tu enemigo. Te he traído aquí para decirte una cosa. ¿El qué? Es sobre Itachi Uchiha. Tienes que lo sabes todo sobre tu hermano. Pero te equivocas. ¿Cómo sabes tanto de Itachi? Está bien. No debería empezar por presentarme. Yo, al igual que tú, soy un superviviente del clan Uchiha. Uno de los pocos que conoce la verdad sobre tu hermano. Uno de los pocos que conoce la verdad sobre tu hermano. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Es el Amaterasu. Parece que Itachi te lo ha implantado. Es mi propio de Itachi activar trampas en un uso después de este muerto. Me sorprende lo que tú. Me sorprende lo que lo visión que era. ¿De qué estás hablando? Itachi utilizó una técnica contigo para evitar que me acercase a ti. Te voy a impedir que oyeras la verdad de mis labios. Te voy a impedir que me acercas a ti. ¿Qué me estás contando? Itachi te hizo algo antes de morir. Al final, te transfirió sus propios poderes oculares. Te voy a impedir que me acercas a ti. ¿Pero qué dices? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué haría Itachi o algo así? No te das cuenta. No te das cuenta. Intentaba... Protegerte. ¿Protegerme a mí? ¿Me estás quedando conmigo? Él era mi enemigo. Mató a nuestros padres y destruyó a nuestro clan. Ya te lo he dicho. Creo que sabes mucho sobre tu hermano. Pero no sabes nada. No sabes nada. ¡Garra la boca! Tú no sabes nada de Itachi. Itachi te lo mencionó. ¿No es cierto? Que no estaba solo aquella noche. Entonces, tú eres... Así es. Yo soy... Madara Uchiha. No sé todo sobre Itachi. Sé lo que pensaba, lo que deseaba, lo que anhelaba... Y lo que estaba dispuesto a arriesgar. Lo sé todo. Tú debes oír la verdad sobre la vida de Itachi Uchiha. Es tu obligación. No sé. No sé. No sé. Pero Itachi ha luchado contra mí. Me ha atormentado durante años. Es un hecho que destruyó nuestro clan. Erradicó a los Uchiha. No sé. Uchiha. Uchiha. ¿Y tu dije a la que lo hizo porque se lo encomendaron en la Villa Oculta de la Hoja? ¿Qué? Y esto no es más que el principio de la verdad sobre Itachi. ¿Y de es que se lo encomendaron? Itachi cumplió su misión aquella noche, masacrándolos a todos Pero sigo sin comprender Veo que el capítulo estaba en todo el cielo El Itachi acabó convertido en el chivo expiatorio de una antigua lucha polémica ¿Chivo expiatorio? La villa oculta de la hoja Ahora es una villa de gran tamaño, pero su historia no está exenta de altibajos O por el asunto de la discriminación de los Uchiha ¿La discriminación? En su origen, la villa oculta de la hoja fue fundada por un grupo de ninjas que habían sido enemigos Nuestro clan Uchiha se contaba entre ellos Cuando se fundó la villa, nuestro clan ostentaba el poder centrar junto a los demás clanes Pero cuando no pudimos obtener el cargo de primer Hokage, los Uchiha estuvimos perdiendo gradualmente nuestro poder Yo era el líder de los Uchiha, y nuestra caída me sumió en la desesperación Finalmente acabé dejando la villa Después de marcharme, los Uchiha siguieron perdiendo el poder Hasta que la villa llegó a considerarnos una molestia Al final ya nadie necesitaba a los Uchiha, todos nos discriminaban Pero como es lógico, hubo quienes no quisieron aceptar aquella situación Para recuperar el poder y por encima de todo el comunión perdido, los Uchiha urdiaron un plan ¿Plan? Retomar el poder de la villa oculta de la hoja y nombrar líder a tu padre Dar un golpe de estado, por así decirlo ¿El clano Uchiha quería dar un golpe de estado? ¿Y mi padre era el cabecilla? Los dirigentes de la villa oculta de la hoja descubrieron el plan Y enviaron una espía para vigilar al clano Uchiha El espía era tu hermano mayor, Uchiha Uchiha ¿Cómo? Uchiha un grupo de la villa oculta de la hoja Resulta difícil imaginar lo que sintió al tener que tomar una decisión Al final se decantó por la villa oculta de la hoja ¿Pero por qué? ¿Por qué traicionó a Uchiha a Uchiha? Fue por la tercera gran guerra ninja Lo que Uchiha vivió en ella que hizo optar por la paz y la estabilidad de la villa Todas las guerras son un infierno Los dirigentes de la villa aprovecharon el sentimiento de Uchiha y le asignaron una misión Aquella misión Consistió en la erradicación de todo el clano Uchiha ¡Nor! La situación angustiaba a Itachi Le causaba un intenso suprimento verse dividido de aquella forma Pensándolo de un modo racional Nadie os haría jamás levantar la mano contra su propio clan Pero si no Uchiha llevaban a cabo por éxito de su golpe de estado La villa se vendría abajo y sería invadida Y aquello podría haber supuesto en la cuarta gran guerra ninja El acto de egoísmo del clan Uchiha causaría la muerte de muchos inocentes Había que impedirlo a toda costa Y así fue como Itachi tomó su decisión El mismo sería el artífice de la extinción de su propio clan Y así llegamos a los acontecimientos de aquella fantástica noche Era una misión Ser recordado como el criminal que exterminó a su propio clan Cargar con la deshonra Estaba todo planeado Todo formaba parte de su misión Itachi puso en práctica el clan de forma impecable Pero cometió un error Aún habiendo cerrado su corazón para convertirse en una diabólica máquina de matar A quien Itachi no pudo matar Su hermano pequeño Después de que Itachi rogó al tercer Hokage Que te protegiera Y tras amenazar a los demás dirigentes para que no te hicieran daño Huyó de la villa Tú eras lo que más te preocupaba Eso es mentira No puede ser cierto Es la verdad Mientes Intento matarme en más de una ocasión Si Itachi hubiera querido matarte ahora mismo no estarías aquí Además tenía motivos para presionarte No puede ser No puede ser No puede ser Itachi dispuso todo lo relacionado con aquel combate Quería liberarte del sello maligno de Oshimaru Y luego planeaba dejar que lo den derrotas Para que te tomasen como el héroe que vengó al clan Uchiha No puedo creerlo Itachi es maligno Es un criminal Masacó a nuestro clan Y se unió a los Akatsuki Todo eso también formaba parte de su plan Se unió a los Akatsuki para espiar a la barbarización desde dentro Aun después de haber traicionado a su clan Itachi seguía siendo leal a la villa Y por encima de todo a ti Embustero nada de eso es verdad No son más que una santa de mentiras Te equivocas Pensaba más en ti De lo que Basta Nada de eso es Sigues vivo, ¿no? El caso es que no entendiste sus motivaciones Itachi mató a sus amigos, superiores, a su amante, a su padre y a su madre Pero fue incapaz de matar a su hermano pequeño Bloqueó todas sus emociones aunque le costó llorar, lágrimas de sangre y masacró a sus propios parientes Pero fue incapaz de acabar mi entero Entiendas lo que eso significó Y dolorosamente consciente de que iba a morir Prolocó su vida con medicinas Tenía que enfrentarse a ti y morir delante de ti Por la paz de la villa oculta de la hoja y sobre todo por ti, Sasuke y Chihá Con todo eso aceptó morir como un criminal y un traidor Asustó el deshonor y el odio, rechazando el deshonor y el amor Y con todo, Itachi murió con una sonrisa en los labios Delegó el apellido de los Uchiha Aunque para ello tuve que engañarte hasta el amargo final Esa es la verdad sobre Itachi Uchiha Pues ya la sabí vosotros también Otros y vosotras Esa es la verdadera verdad Así es como vivió tu hermano ¿Qué pasa, Sasuke? 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 ¡Gracias! ¡Susuke! ¡Susuke, ¿sus? ¡Susuke, tú eres una vez! No, no, no. 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 No, Sasuke. Es lo último. No. 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 Bueno, gente, pues después de este motivo recordatorio y de esta fascinante historia que nos hemos enterado, que hemos descubierto, que nos han contado, en cuanto se pueda retomar el control y grabar, lo vamos a ir dejando por aquí. Ahora, ¿qué va a pasar? Hemos mudado la piel de serpiente. Desde ahora ya no somos los Heavy. Ahora somos los Manola. Seremos el tipo de halcón. Nos llamaremos los Taka. Taka, 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 taka. Los Taka solo tienen un propósito. Nuestro objetivo es destruir la villa oculta de la hoja. Taka, teta, taka! ¡Suscríbete! 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 ¡Pain! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ahora sí. Está guardado ya. Venga, pues lo vamos a dejar por aquí, que si no se nos va a hacer larguísimo el vídeo. Así que nada, espero que os esté gustando, que os haya gustado. Sed buenas, sed buenos, sed felices. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!